Carlos Pollitt, el juicio del siglo. En 2017, Carlos Pollitt declaró un patrimonio de 174 mil dólares, pero la justicia de Estados Unidos determinó que recibió más de 10 millones de dólares en sobornos. Aunque no se sabe cuál es su real patrimonio, el ex contralor de las notas perfectas y que se llevó los aplausos de ciertos políticos, ya pagó una fianza de 14 millones de dólares. Durante el juicio en Estados Unidos, alias Miami, como se conocía a Pollitt en el mundo del lavado de dinero, fruto de la corrupción, no solo se presentaron evidencias de cómo recibió dinero de Odebrecht entre 2010 y 2015, por obras como la Central Hidroeléctrica San Francisco o la refinería del Pacífico, obra emblemática del correísmo. Aparecieron también datos nuevos de empresas en España que podrían salpicar a otros personajes. Lo que sucedió en este juicio, nos han dado nuevos nombres y nuevas transferencias en España, por ejemplo, hay nuevas empresas que han salido a la luz que no las teníamos antes. Francisco Estupiñán ha colaborado con Homeland Security, la oficina de investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Explica que los nuevos datos de empresas en España darán mucha tela que cortar y que Fiscalía debería estar ya detrás de esas pistas. ¿Pero de dónde salió Carlos Pollitt? A finales de los años 70 era un funcionario de cuarta categoría en la aduana, cargo en el que estuvo 10 años. Luego apareció en 2003 como hombre duro del gobierno de Lucio Gutiérrez. Después llegó a la Contraloría durante la época correísta, y no salió de allí hasta 2017, cuando huyó del país salpicado por el escándalo de Odebrecht. En Estados Unidos contrató al mismo abogado que defendió al cantante Justin Bieber, pero ni eso lo salvó. ¿Cómo escondió la plata? ¿Qué testimonios lo hundieron? ¿Qué pena le espera y por qué guardó silencio? Encuentra el informe completo en la última edición de Revista Vistazo, ya en circulación.